Este año, al igual que el año pasado, la orquesta ha sido, sus actividades han sido suspendidas de hecho y estamos aquí pues para plantear la problemática y presentarle nuevamente una séptima nota al intendente para que nos dé una audiencia. Hemos tenido en reiteradas ocasiones solicitudes en este sentido y el intendente no nos ha querido responder. La orquesta está cerrada desde hace dos años, o sea, desde el año 2015 y habría que recordar que fue fundada en el año 2008 y para este año 2018 cumpliría 10 años. Es triste que la Orquesta Infanto Juvenil del Barrio Miramar vaya a ser recordada en su décimo aniversario con su cierre. ¿Ha habido algún indicio de parte del gobierno con alguna intención de que la actividad comience este año? No, no ha habido ninguna comunicación oficial o extraoficial hacia nuestros coordinadores para iniciar la orquesta a pesar de que ya estamos pues, hemos iniciado el año escolar y que por lo general las orquestas a nivel nacional siempre empiezan entre finales de marzo y principios de abril o mediados de abril, no hemos tenido ninguna comunicación. Esta desidia y este abandono que ha sufrido la orquesta a lo largo de estos años tiene que ver con la falta de respuestas oficiales y a diferencia de la orquesta que en el mes de febrero la coordinadora administrativa se comunicó con la Secretaría de Políticas Educativas y la respuesta fue que presentaran una nota por mesa de entrada solicitando una audiencia. Pues bueno, estamos aquí cumpliendo nuevamente por séptima vez como decía Alvin pero aún sin tener una respuesta oficial y de cara a la comunidad, esto es lo que venimos exigiendo. Es algo tan bueno para los chicos, donde salen tan beneficiados, es un beneficio para la comunidad. Mi hijo estuvo dos años tocando en la orquesta y ahora hace dos años que está prácticamente parado o sea el año pasado no funcionó, el anterior funcionó dos meses, que eso no es funcionar y bueno, esperando, porque él pregunta cuándo va a volver la orquesta, quiere volver a la orquesta.